Hola, ¿qué tal? Muy buenas y como pueden ver ustedes, calurosos días desde Madrid. Estamos a las puertas de una gran compra de Bitcoin por parte de las grandes gestoras de fondos del mundo. La pregunta que nos vamos a hacer hoy es la siguiente. ¿Esta gran acumulación de Bitcoin supondrá inevitablemente que la cotización del Bitcoin se va a disparar al alza? La voluntad de BlackRock de seguir con el ETF de Bitcoin en un momento en que la SEC, es decir, la CNMV de los Estados Unidos, se encuentra en guerra contra las criptomonedas resulta muy revelador. Y lo es especialmente si tenemos en cuenta que BlackRock ha elegido a Coinbase como custodio de los fondos de este ETF de Bitcoin. En un momento en que Coinbase se encuentra en un proceso legal o enfrentado legalmente con la SEC. ¿Por qué estos hechos son reveladores? Bueno, en primer lugar ponen de manifiesto que BlackRock confía en el Bitcoin como moneda. En segundo lugar, confía en su estatuto legal. Pone claramente de manifiesto que confía en Coinbase y que tiene argumentos para convencer a la SEC. Y finalmente debemos de tener en cuenta que BlackRock no se lanzaría a colocar en el mercado un ETF de Bitcoin si previamente no lo hubiera consultado de forma informal con los órganos reguladores y estos no le hubieran dado garantías de que si cumple con todos los requisitos le autorizarán el lanzamiento. Junto con BlackRock se han unido en este proyecto, lanzando cada uno de sus propios ETFs, la mayor parte de las gestoras de fondos internacionales. Esto que supone desde el punto de vista de los inversores particulares. Bueno, todas aquellas personas que han seguido el comportamiento del Bitcoin, ya sea como curiosidad, ya sea invirtiendo, han visto que ha sido muy volátil, que ha experimentado fuertes caídas, hemos visto suspensiones de pagos, quiebras de empresas. Es decir, lo peor ya ha pasado. ¿Y cómo ven los inversores estos movimientos de BlackRock? Bueno, pues yo creo que lo ven con confianza, con confianza en el Bitcoin. Y por lo tanto yo creo que estos proyectos de lanzamientos de ETFs van a tener una buena acogida entre los inversores. ¿Puede suponer esto la subida fuerte de la cotización del Bitcoin? Bueno, para contestar a esa pregunta primero vamos a tener en cuenta que el volumen de Bitcoin que hay en circulación son 21 millones. La cantidad está limitada. En segundo lugar, debemos de tener en cuenta que el 68% prácticamente no se ha movido el último año. En tercer lugar, debemos de tener en cuenta que las grandes gestoras de fondos se metan en Bitcoin y en las criptomonedas no es nada nuevo. Pensemos que el propio BlackRock tiene su propia plataforma para comprar Bitcoin, que me parece que se llama Aladín, pero es que también tiene un fondo privado de Bitcoin. ¿De acuerdo? De tal manera que estos proyectos no son nuevos y ya vienen con experiencia. En segundo lugar, la noticia ya está incorporada al precio. Es decir, cuando BlackRock anuncia que tiene intención de relanzar este ETF de Bitcoin, tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, observarán que la cotización ya ha subido de 25 a 31. Por lo tanto, esta noticia ya está descontada en el mercado. ¿Qué puede hacer que el precio suba? Hombre, yo lo que creo que puede hacer que el precio suba es que la gente suscriba fondos de estos ETFs de manera masiva. Es decir, que las suscripciones, que los recursos captados por BlackRock sean superiores a lo esperado. En ese caso concreto, muy probablemente, la cotización del Bitcoin debería seguir subiendo. Ahora bien, yo creo que este escenario es muy probable, por una razón muy sencilla, porque la gente ya no tiene miedo en el Bitcoin. Como les he dicho anteriormente, lo peor lo han dejado atrás. Además, confían en BlackRock, confían en el papel que puede jugar en el futuro el Bitcoin y que va a haber un marco legal estable. ¿De acuerdo? Además, nos encontramos que están viendo cómo el déficit público norteamericano no para de crecer. Hemos visto cómo el techo de la deuda pública, cuando se ha suspendido el volumen de la deuda pública norteamericana en circulación, se ha incrementado en un billón. Luego se ve claramente que el dólar, el euro, son moneda basura. Y esto lo están viendo cada día más los inversores particulares. Y al ver que el Bitcoin tiene solamente un límite máximo de 21 millones de Bitcoin, resulta atractivo y hace muy probable que su moneda suba. Por lo tanto, desde el punto de vista de los inversores particulares, indudablemente va a haber una predisposición a comprar. Ahora bien, si ustedes me preguntan, bueno, ¿cuál es el momento? Mire, pues la verdad, yo se lo voy a decir claramente, el momento es difícil. ¿Por qué? Porque yo no soy capaz de adivinar el futuro. Ahora bien, si ustedes me preguntan cuál es mi plan de especulación, qué estrategia, y nosotros vamos a seguir, bueno, nos vamos a fijar sobre todo en lo que pueda suceder a partir de septiembre. Primero porque se va a ir aclarando la situación. En segundo lugar, porque ahora la gente está de vacaciones. Y yo me imagino que en septiembre, cuando vengan y la situación regulatoria se aclare en relación con el ETF de Bitcoin, pues muy probablemente la gente va a mostrar todavía más interés. Pero nosotros somos más de gráficos. ¿Qué nos dice el gráfico? En primer lugar, fíjese en este gráfico. Observamos que a finales del año 2021 hay mucha gente que está enganchada en la zona de los 50.000, 69.000 dólares por Bitcoin. Lo ven ustedes en el gráfico. Luego, ya de entrada, debemos concluir que la zona de los 50.000 es una resistencia muy importante porque cuando el Bitcoin llegue a ese nivel va a salir papel. Claro, entonces la pregunta que nos estamos haciendo es, bueno, entonces tiene camino libre hacia los 50.000. Pues mire, nosotros con nuestro sistema de especulación, en Bolsa Cava, creemos que sí. Fíjese en este gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, en este gráfico hemos trazado una recta, una línea que muestra la resistencia que hay en torno a 32.400. Ven ustedes que esa zona fue de soporte. Y ahora se ha parado al llegar a ese nivel, se ha parado a la zona de 31.000. Pues bien, nosotros, en Bolsa Cava, si el Bitcoin fuese capaz de superar el 32.400, nosotros adoptaríamos una predisposición alcista. Y en los recortes compraríamos, con objetivo, en esa siguiente recta que les hemos dibujado en el gráfico y que pueden ver ustedes, que pasa por 48.300. Finalmente, no me puedo resistir. Es cierto que para los inversores es bueno que las grandes instituciones se metan en el Bitcoin. Pero estoy seguro que a los creadores del Bitcoin, a los que confían en el Bitcoin, a los pioneros del Bitcoin, esto no les gusta. Porque este no es el espíritu de libertad que llevaba consigo aparejado el proyecto del Bitcoin y que nos atrajo a tantos. Pero bueno, tenemos que adaptarnos. Esto es la vida. A los pioneros siempre les ha pasado lo mismo. Los pioneros conquistan un territorio y luego vienen los negociantes a ganar dinero. Pero los pioneros se mueven por otras variables. Adiós, hasta luego. ¡Que pasen buen domingo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!